¿Qué significan las políticas públicas de la pobreza y de la pobreza de la pobreza? Sin duda, las políticas públicas tienen un rol muy importante para combatir las desigualdades, combatir la pobreza y tratar de salvar estas desigualdades intergeneracionales que observamos. ¿Qué significan las políticas públicas de la pobreza y de la pobreza? Al mismo tiempo, el gobierno tiene que tener una visión de largo plazo y cuidar por el bienestar de los más pequeños y de esa manera poder mejorar la sociedad, no solo hoy, sino a futuro. El voto es fundamental, un voto libre es lo que nos permite a nosotros ciudadanos poder elegir algunos gobernantes por sobre otros. Pero tener una voz y una participación ciudadana es fundamental. Creo que está en el interés de los gobernantes darle espacio a la ciudadanía para emitir su voz y ser escuchados. Pero sin duda voy a remarcar un par de cosas que me parecen fundamentales. La primera es la atención, como ya he dicho antes, la atención de los más pequeños. Hacer una política pública que atienda las necesidades en los primeros mil días de vida de una criatura es fundamental. Ese es el punto de partida de acá adelante. Y después tomar medidas para disminuir la desigualdad de oportunidades a lo largo de toda la vida de la gente. Tanto con el sistema educativo, con el acceso a la salud y finalmente con un acceso a los mercados laborales de una manera justa. Y bueno, igual, para todos.